De todas maneras, haber presentado este acuerdo sin que el acuerdo, digamos los principios básicos sin que el acuerdo esté terminado, no ha generado todo esto. Es decir, en este momento, por ejemplo, no sabemos realmente cuáles van a ser esas labores, en este momento no vamos a saber cómo en concreto va a ser esa restricción. Usted ha dicho algo muy importante y usted también, señor comisionado, que es las FARC van a desminar, porque lo que tenemos en la cabeza en este momento, lo que ha pasado hasta este momento es que el batallón de desminado de las fuerzas militares son los que realmente se exponen físicamente porque son las personas entrenadas para hacer el desminado. Las FARC están diciendo dónde las pusieron o dónde más o menos se acuerda que las pusieron. ¿Van a hacer ellos el desminado físicamente? Claro, ahí no hay que... O sea, lo van a entrenar para que ellos mismos desactiven las propias minas que pusieron. Es que hay que distinguir lo que ocurrió en el Orejón, que era un plan piloto, que tenía como efecto crear confianza, es un gesto de confianza, no un acuerdo definitivo de desminado que será enorme, de enormes proporciones. Cuando parte de la pena es desminar, pues corresponde individualmente a quien ha sido sancionado concurrir a desminar, él. Pero para eso se requiere una preparación técnica. Claro, supervisión, acompañamiento, en fin, pero es parte de una sanción. Y están dispuestos a entrenarse y aprender a correr el mismo riesgo que corrieron cuando la instalaron, ahora para desinstalar. Mira, aquí no voy a volver al documento para no fatigar a los televidentes. No, no, puede volver al documento. Vuelva, vuelva, vuelva al documento. Mire, doctor Humberto de la Calle, siéntase tranquilo que esta entrevista es precisamente para responder dudas. Así que tranquilo, si tiene que leer el documento, hágalo. Si quieres, mientras tanto, añado lo siguiente, porque hay todo un capítulo que no hemos terminado, pero estamos muy cerca sobre reparación en La Habana. Acordémonos, lo que estamos hablando, lo que se anunció es el componente de justicia de lo que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que se anunció el miércoles fue el componente de justicia de la jurisdicción especial, que tiene que estar engranada con los otros componentes, Comisión de la Verdad, reparación. Dentro de esta reparación, eso exactamente lo hemos discutido en esos términos. Es decir, contribución al desminado en particular, contribución a la sustitución de justicia. Claro, pero es que fíjese que la contribución también puede ser. Yo me siento acá y digo, mire, yo más o menos me acuerdo que por ahí puse minas. No, esto se resuelve. Tengo la frase. Vale. Repito, este señor es el abogado de las FARC. Entonces dice lo siguiente. Por ejemplo, procesos de desminado, que no es una tarea sencilla. Óyeme, imagínese ustedes con alto riesgo para la vida, la vida del sancionado. En efecto, se está hablando de prestaciones o trabajos personales de las personas que han sido objeto de la sancionada. Claro, porque esto se trata no de pensar en venganza y ojalá se mueran todos los que pusieron las minas, porque eso sí no estaríamos hablando en términos de paz. Es decir, que por castigo ojalá se mueran desactivando la mina, pues no es lo deseable, por supuesto. Pero entonces, si ellos están dispuestos de todas maneras a hacer el entrenamiento y con las medidas de... Y así todo pasan accidentes, como pasó en el orejón con el soldado Martínez. Pero bueno, ahí te leo la voz del abogado de las FARC. De todas maneras, en este punto no nos podemos quedar porque todavía falta por definirlo en la mesa. Ahora, pasemos al punto de... Se ha dicho que los magistrados que van a componer las salas de este tribunal son de unas cualidades excepcionales. Pero, ¿quiénes son los que van precisamente a buscar a esos magistrados de esas cualidades extraordinarias y cuáles son esas cualidades extraordinarias para poder ser magistrado de semejante tema tan delicado? Pues fíjate que es una maravilla esa pregunta porque es la que demuestra que hay temas por convenir. Entonces, dijéramos, primero hay unos estándares, incluso hay estándares internacionales sobre magistrados o miembros de tribunales de esta naturaleza. Y son relativamente obvios, pues una alta moralidad, reputación, conocimiento de los temas. Aquí hay temas muy complejos, por ejemplo, de derecho internacional humanitario, en fin. Pero lo que fundamentalmente tienen que enviar a la sociedad es el mensaje de que es un tribunal autónomo, que es independiente de todo el mundo y que está compuesto por personas de la más alta reputación y moralidad. ¿Cómo se escogen? Ese es un tema crítico porque lo que sí está claro, y por cierto lo dijo también este señor, Santiago, no es a dedo, no es que usted tenga la mitad de los magistrados y las FARC otra mitad y entonces hacemos una componenda por cuotas. Eso no es lo que va a ocurrir. Eso es clave, porque los analistas durante todo esto han dicho, no, es que las FARC pondrán unos, el Estado pondrán otros. Es así, lo que tenemos que discutir es sistemas de selección, uno discute un sistema que al ejecutarse cumple con las condiciones de crear un tribunal suficientemente autónomo. Es la manera de escogencia, no personas a dedo porque eso sí está absolutamente descartado. Pero al estar acordado con las FARC, obviamente, pues las FARC sí tendrán incidencia en la forma, por lo menos, de escogerlos. Pero es que la incidencia es... Pero son garantías, son garantías. Es por ejemplo la institución, pongamos un ejemplo más concreto pues para que nos entendamos, para que eso no quede tan en el aire. Sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica es un referente que le brinda garantías a todo el mundo. Lo que hay que discutir es el sistema de escogencia de los escogedores, si se me permite. Claro, porque quiénes son los que van a escoger, eso también es clave. Pero, en todo caso, la garantía que estamos dando hoy y es clara y es compartida, como lo dijo esta mañana el señor Santiago, es que no se trata de magistrados a dedo, por cuotas. Usted coge cinco, el otro coge cinco, el ELN le reservamos tres. No, eso no va a ocurrir. Es un sistema que, incluso valiéndose del prestigio y el carácter insospechable de terceros que pueden ser instituciones nacionales e internacionales, uno produzca un resultado confiable. Más o menos, ¿cuántas personas van a ser parte de esta jurisdicción especial para la paz? Porque hay salas, hay tribunal. ¿Cuánta gente va a estar, entonces, involucrada o cuántos magistrados van a estar involucrados en esta jurisdicción? Hay un dato que trabajaron, porque esto es un tema ya muy técnico. Teníamos la fortuna de que los juristas que estaban ahí del lado del gobierno eran magistrados expresidentes de la Corte Constitucional. Entonces, hicieron una aproximación, como está la cosa en este momento, alrededor de un poco menos de dos docenas, algo por el estilo. Sí, porque, bueno, hay que tener en cuenta que en este momento, y estas son las cifras formales de la Fiscalía, 1.858 sentencias condenatorias por crímenes en contra de las FARC, que ya existen y que seguramente será el caso más fácil, porque ya hay una investigación, ya hay una condena, sería es trasladar o no trasladar. ¿La puedo interrumpir un segundo? Fíjese la importancia de lo que se acordó en ese punto. Es decir, se acordó, y eso lo dice claramente el punto 6 del comunicado, que a esas salas y a ese tribunal van a entrar todas esas sentencias que ya existen. Exacto. Y entonces, ¿dónde está el no reconocimiento de la justicia colombiana? Si van a entrar todas esas sentencias y van a ser la base para tomar decisiones en ese tribunal. Eso es muy importante y es un avance muy grande frente a donde estábamos hace tres años. Que es la participación activa de la justicia. Obviamente, pues supongo que la crítica viene es porque en la justicia ordinaria, pues las penas de cárceles son todas, en la justicia especial, pues dependiendo si de verdad al momento de contrastar, pues la persona se está diciendo y reconociendo toda la verdad. Pero el punto es que todo ese trabajo que hizo nuestra justicia no se va por la ventana. No, va a ser base para esto. Exactamente. Hay 11 mil procesos activos en la Fiscalía actualmente, que de aquí a aquí lleguemos a ese punto, seguramente ya habrá otras condenas, pero de todas maneras seguirán en investigación. También tendrán estos magistrados que asumir esas investigaciones. Doctor Humberto Alacá. Pero te contesto de la siguiente manera. Es que quítémonos de la cabeza el tradicional sistema, uno por uno, con unos juicios larguísimos. El sistema tiene varios dispositivos para ir generando una corriente de concentración en los casos más graves. O sea, que lo primero es lo que ya se dijo. Hay mucho material, sentencias, decisiones de la justicia colombiana, trabajo de la Fiscalía, que todo va a consideración del sistema con las informaciones adicionales que se puedan resolver. Pongamos ejemplos, doctor Humberto de la Calle, para que quede claro. Es decir, si un jefe criminal de las FARC reconoce con todo su frente crímenes que cometieron, entonces basta un solo proceso para cobijarlos a todos, algo así. No, dijéramos, las responsabilidades colectivas tienen que tomar luego el carácter de decisiones personales. Dijéramos, hay sentencias personales. Y si hay un reconocimiento colectivo, tiene que ir acompañado más adelante de reconocimientos individuales. Pero el sistema va escogiendo los máximos responsables, porque son los que jugaron el rol esencial en determinado acontecimiento. Ojalá, ¿cuál es el rol esencial? ¿Quiénes fueron? Luego, el sistema se encarga de concentrarnos en los máximos responsables, porque lo que sí no se puede repetir es la historia de pretender con esas cifras que uno repita un juicio lleno de pruebas, de testigos, de controversias, de alegatos para concluir en una sentencia. Eso realmente es la mayor fuente de impunidad, porque ahí sí se atasca el sistema y colapsa. Por eso se los pregunto así concretamente, porque como son tantos, tantos los, imagínense, 16 mil miembros de las FARC con 11 mil procesos que en este momento están en investigación, ¿a qué hora veintitantos magistrados van a poder analizar la minucia de esto? A eso va mi pregunta. Pero, pues, primero hay que mirar esos delitos, ¿qué delitos son? Y esos son solo los de las FARC. Claro, pero esos delitos, pero yo tengo que mirar cuáles son, cuáles de esos definitivamente no entran en amnistía o indulto y cuáles podrían entrar eventualmente. Ya hicimos esa distinción, lo grave no puede entrar. Hay más de 10 mil investigados por falsos positivos, por ejemplo, y esa es otra de las grandes, digamos, discusiones que se ha dado desde la semana pasada cuando ustedes nos informaron a la opinión pública de los colombianos sobre esto. ¿Estas investigaciones pasarán automáticamente también a esta jurisdicción especial o no? Déjeme terminar con un punto que es el que estaba diciendo Humberto, que es demasiado importante. Y es, no mire la cosa solamente desde el punto de vista de la situación jurídica de cada miembro de las FARC, miro el punto de vista de las víctimas y de qué significa después de 50 años de guerra hacer justicia. Usted tiene, si usted quiere hacer justicia y satisfacer al máximo derechos de las víctimas a la justicia, se tiene que concentrar en lo más grave y representativo, y usted va a encontrar esa frase en todas partes. Tiene que, en particular, concentrarse en lo más grave y representativo. Mirar los casos más serios. Por ejemplo. Por ejemplo, Bojayá es un ejemplo, pero es un ejemplo aislado. Más graves son las cosas que son sistemáticas. Entonces, usted tiene, como los paramilitares hicieron de manera sistemática, cometieron masacres en los Montes de María. Las FARC, de manera sistemática, emprendieron una campaña de secuestro contra civiles con una gran intensidad al final de los años 90 y comienzos del 2000. Entonces, usted mira eso y usted, sobre esos hechos muy graves, trata de hacer la mejor investigación posible con todos estos elementos. Porque también como fueron tantos, doctor Jaramillo, fueron tantos secuestros, fueron tantas poblaciones tomadas y arrasadas. Es decir, finalmente, ¿cuáles de esos casos van a ser los grandes o emblemáticos para representarnos? Están determinando el sistema, tiene que desde el inicio irse concentrando, como ya lo dijo Humberto otra vez, en lo más grave y representativo, y de ahí va a surgir quién tenía más responsabilidad, quién pudo estar involucrado pero no tenía tanta responsabilidad, y eso lo va a traducir usted después en un sistema de sanciones. Este me fue el tema de quién es responsable, directo o indirecto. Pero entonces, antes de pasar, sí me gustaría saber qué pasa, por ejemplo, con los militares que también están involucrados, y hablo de los falsos positivos porque es el caso más dramático y el que tenemos más cerca también en la memoria y que ha generado un dolor muy profundo también en la sociedad colombiana de saber que quienes legítimamente están defendiendo al Estado terminaron cometiendo este tipo de crímenes que son atroces. Entonces, ¿será automático o no será automática las sentencias o las imputaciones o los procesos que están en la justicia ordinaria, también que involucran a los militares, pasarán esta jurisdicción? Depende, porque las vías que ya hemos descrito ahora se aplican también para agentes del Estado. Puede que los procedimientos en concreto tengan diferencias, pero dijéramos, los casos de... Primero hay que saber que son falsos positivos porque bajo el lema o la expresión falsos positivos hay demasiados acontecimientos muy diversos. Hay unos francamente totalmente por fuera del conflicto. Hay casos realmente escaborosos que las propias fuerzas militares han dicho no tienen ninguna justificación. Un señor que por ganarse una plata mata a un campesino, pues ese es un caso completamente aislado y distinto y habría que examinar en esas circunstancias. El tribunal dirá, este no me corresponde y que siga la justicia ordinaria. Habrá otros que pueden estar ligados al desenvolvimiento del conflicto y la primera decisión es del propio incriminado. El incriminado puede decir, yo soy absolutamente inocente, a mí me están investigando, yo no tengo por qué reconocer nada, yo me quedo aquí y voy a proclamar mi inocencia y a defenderla de aquí en adelante. Pero si se va a defender, ¿se defenderá dentro de la justicia ordinaria o dentro de la jurisdicción especial? No, no entro al sistema. El que dice, yo no entro al sistema. Ah, o sea, es propio de cada uno de los investigados. Claro, voluntariamente yo digo, hombre, si pasó algo, yo voy a cumplir las condicionalidades, voy a contar la verdad, voy a asumir la reparación, todas estas tareas, igual una serie de condiciones impuestas que le permiten una solución entonces menos drástica que la justicia ordinaria. Ya regresamos con La Noche.